Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Esta semana en Porcicultura.com publicamos en nuestro reportaje del Congreso Nacional AMBEC. Platicamos con Antonio Padilla, presidente del organismo, distintas voces de la industria e inclusive especialistas en bienestar animal. El llamado conjunto, unificar las voces del gremio, para profesionalizar, capacitar y agrupar la actividad en favor de la producción de carne de cerdo y la salud de los animales. En Pecuarios.com platicamos con Ernesto Hermosillo, vocero de México Unido Proteína Animal. En entrevista destacó la unión y trabajo sinérgico del organismo en favor del consumo cárnico. En conjunto, la producción de estas agrupaciones suma más de 400 mil millones de pesos. Con el objetivo de acercar la ciencia, avances tecnológicos y servicios de laboratorio a pequeños y medianos porcicultores, la Opormex visualiza un convenio de colaboración con el INIFAP para continuar con su objetivo de profesionalizar a un sector valuado en más de 63 mil millones de pesos. Para reforzar el combate contra la fiebre porcina africana, el Consejo Nacional de Porcicultores de Estados Unidos, junto con autoridades filipinas, crearon una estrategia para optimizar la labor de los servicios veterinarios en ese país, basada en la evaluación de riesgos. El gobierno de Países Bajos pretende reducir en 30% la actividad ganadera, busca disminuir las emisiones de nitrógeno. Diversos organismos han salido a las calles ante la amenaza de ser sostenibles, reubicarse o cerrar. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.